Por su parte, la diputada local Daniela de los Santos dice que Xochitl Gálvez ya puso nerviosos a todos los de la Cuarta Transformación. Reconoce a Xochitl Gálvez como una mujer con tablas, con trayectoria y con un origen muy de izquierda. Y eso es lo que les molesta a los de la 4T, dice Daniela de los Santos. Pues yo creo que se pusieron nerviosos porque me parece que es una mujer con todas las tablas, con toda la trayectoria. Y además con un origen muy de izquierda, que yo creo que eso es lo que les molesta mucho, que realmente ella hacía bandera, yo creo que causas de un sector muy olvidado. Y que finalmente no les parece que sea la candidata de la alianza, si es que llega a ser.